Hablamos de ese estudio que ha encargado el Ejecutivo con Darío Villanueva, director de la Real Academia Española. Señor Villanueva, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Es realmente sexista el lenguaje de la Constitución tal y como asegura el Gobierno por el hecho de que se use el masculino para ambos géneros? Yo jamás calificaría a la Constitución Española de 1978 con ningún adjetivo peyorativo. Creo que aquel texto fue el resultado de un avance democrático profundo que la intención de los padres de la Constitución, es decir, de los redactores y de los constituyentes, los que la aprobaron, era profundamente democrática y no tenía ningún sesgo que hoy podamos calificar de manera negativa. ¿Confunden a propósito el género y el sexo a propósito las feministas? Hay que tener capacidad de discriminación entre lo que es la gramática y lo que es, por ejemplo, el machismo. Son dos órdenes de cosas completamente diferentes. Las lenguas tienen unas reglas que se han dotado a sí mismas a ellas por fruto de la decantación de muchos siglos y esas reglas no tienen nada que ver con interpretaciones de tipo ideológico que son posteriores. Los idiomas son auténticos ecosistemas, son estructuras en donde los elementos que las componen están condicionados los unos por los otros, de manera que si alteramos uno, alteramos todo el conjunto. Y son instrumentos que han servido para la comunicación de la sociedad siglo tras siglo y, en consecuencia, hay que tener mucho cuidado a la hora de intentar poner en entredicho esa estructura profunda de un idioma por identificaciones ideológicas que responden a un estado de la sociedad como pueda ser el más estrictamente contemporáneo. ¿Cree usted, como sostienen estos grupos, que una lengua como el español perpetúa los roles machistas de la sociedad? La lengua nunca es un instrumento de perpetuación de ningún hecho social. La lengua es siempre un epifenómeno, es una manifestación de la realidad social que existe. Yo admito que en nuestra sociedad y en otras, creo que, por otra parte, nuestra sociedad se sitúa entre las más avanzadas, precisamente, en el intento de la equiparación de los sexos, en comparación con otras, ninguna lengua, repito, es la responsable de la consolidación de situaciones sociales inconvenientes, injustas o discriminatorias. La lengua siempre refleja lo que está en la sociedad, de modo que el sexismo es un hecho social y nunca será un hecho lingüístico. Y ya por último, las propuestas para usar términos como todos y todas, portavoces y portavozas, ¿responden a una demanda social o a grupos de presión como los feministas? Evidentemente, hay una presión por parte de determinados grupos en esa dirección que a veces hacen planteamientos que son fácilmente discutibles. Por ejemplo, el término portavoza no tiene la más mínima justificación desde el punto de vista lingüístico. La palabra portavoz es compuesta y, además, la segunda parte de ella, el término voz es femenino, por lo tanto, es absolutamente reiterativo e innecesario utilizar en ese caso el distintivo femenino de la A. Ahí la determinación está en el artículo, el portavoz, la portavoz. Los dobletes existen, forman parte de los hábitos lingüísticos desde siempre. Por ejemplo, me gusta repetir esa referencia que todo el mundo estará de acuerdo conmigo en que realmente es eficaz de que al principio de las conferencias o de los discursos se dice señoras y señores. El doblete ha existido, pero convertir el doblete en una norma generalizada puede llegar a convertir el idioma en algo absolutamente inviable porque las lenguas funcionan a través del principio de la economía lingüística y por eso los idiomas acaban resolviendo esa contradicción entre masculino y femenino a través de términos inclusivos, como pueda ser el caso del español con el término masculino. Darío Villanueva, muchas gracias por atender a las cámaras de este informativo y buenas noches.